Esto va a ser muy jodido Bueno, empezamos verde Tengo que aprenderme otro rango, creo O sea, aunque este sea el principal Creo que me tengo que aprender otro rango para intercalar Porque si no, se puede hacer streams Muy coñazo, doble verde Tengo que Pillar otro rango para intercalar un poquito En plan, un rango de una cosa Un rango de otra o algo No que no sea muy largo Guay, he vuelto al rojo, lo he cagado ahí El puto peor RNG posible Y encima lo he hecho bien Vale, bueno, estamos en verde Está bien ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué dices? Y no se había muerto encima Me he girado y no se había muerto Fuck Hostia, llevo cuatro putas horas Y no he acabado ningún puto run Cada vez cuesta más acabarlos La otra vez acabé el run a las nueve horas El que fue vivir Cada vez va costando más acabarlos Vale, full verdes Podemos hacer Tres seis Si sigo con estos tiempos Ahí he jodido un poco la línea Creo que va a ser rojo ahora No, pues ha sido He ganado tiempo actual Podemos hacer uno diez Y podemos hacer tres seis Si sigo así A ver si cuela El tres seis Que ahí tiene que corregir mucho Por el contenedor Uno diez Además con... No ha sido golden pero casi Uno diez Podemos hacer tres seis He empezado... He empezado bastante bien Muy bien Ahí ya he perdido Si no hago prefire aquí Me he comido cadáver Pero... He recuperado un poquito de tiempo Podría haber estado mejor Para no haber hecho prefire Me voy a jugar... What? Me he comido el salto Por estar baseando He disparado demasiado Vaya mierda de combo Uno cincuenta y uno He perdido ya todo el tiempo Esto ya no es tres seis Qué pena Lo he hecho... Muy mal Esto ya no es tres seis He perdido... Casi cuatro décimas ahí Pero tres cero siete de sobra Aunque no he pasado esto en dos diez He pasado dos once Muy... Tarde Pero bueno Estamos full verdes Así que... Vamos a ver si... Si el run sigue así Todo el rato hasta el elevador Y que me jodan Con un octavo que digo Quería que estaba en la siguiente sala He perdido todo el segundo ahí Pues casi Quería que estaba en esta sala ya No sé por qué No debería estar tan cansado mentalmente O algo que no sé Seguimos en verde pero... He desperdiciado medio segundo De algo puro chorra Así que tres cero ocho Ya no es tres cero siete esto Pero era... Era tres cero siete Error súper chorra pero bueno Todo verde desde el momento Desde el principio Vale, claro que sí Leo el puto interruptor Medio segundo más Vamos a ver el combo Falla la... ¿Qué pasa? ¿Cómo? Muy buenas, tío Todavía no he acabado ni un solo run Y llevo más de cuatro horas He tenido... He llegado dos veces al ascensor Y he tenido... Creo que ha sido un quinto Y el otro ha sido octavo código Estoy cometiendo demasiados errores Éxitos Suerte con los run Muchas gracias, tío A ver si... A ver si cuela el pibi hoy Que con... Con el nuevo tercer atops A poco que tenga un código decente Es fácil hacer pibi hoy Muy fácil Porque en mi antiguo pibi Hacía el tercer atops en 1.18 Y lo estoy entrenando En más o menos una media de 55 segundos O sea, puedo ganar 20 segundos Solo con el tercer atops ¿Tienes al tercer 5? Ni nada Ah... No, es casi imposible el tercer 5 Es casi imposible Hoy he hecho otro 3.06 De hecho He conseguido un... Un 3.06 otra vez Vale, estamos en más 3.50 Buf Aquí en el mejor run de hoy Estamos en menos 4 ya Es que... Tenía que haber aprovechado esa run Ha sido ver eso Ver que yo podía estar aquí En menos 4, menos 5 Y que ahora voy... O sea... Con respeto al pibi No voy tan mal Pero... Claro, o sea... Sé que puedo hacerlo 4 o 5 segundos mejor Entonces ya no me sirve esto Más que nada porque he cometido errores tantos también Así que no sé Y para una vez que iba más o menos de centillo Así octavo código Ningún run sin... Sin su octavo código Ah, como odio que me pase eso Está muy verde A pesar del pedo de planta Pero bueno, en el pipí también me dieron un pedo de planta Vamos a ver Se te tiran... Se te tiran Sí, sí, sí Me ha pasado De hecho Los dos primeros runs que he hecho hoy Me he muerto por pedo planta Los dos además Digo, ¿qué cojones me ha pasado hoy, tío? Ya estamos en verdes Pero es que podría estar en menos 5 Fuck No se me quita eso de la cabeza Ha sido cuando he hecho el 306, eso Hostia, qué mal Esta línea la estoy haciendo horrible Que de hecho me he muerto por... Creo que la del 306 me he muerto por un pájaro Justo aquí ¿Golden? Creo que golden No De hecho he perdido tiempo Y antes Justo en el run de antes Estaba en menos 3 aquí Y he fallado 3 veces esta llave He fallado 3 veces esta llave Estaba en menos 3 Ahora estoy en menos... Menos 0 Pero he llegado en menos 3 Justo en el run anterior Y aquí me mordieron Por eso he ganado tanto tiempo, supongo Buena RNG si supiera disparar Pero como no sé Me enseñó extra como se hace el rapid fire Pero no tengo ni puta idea A mi no me sale Bueno, menos 236 Pero solo porque me mordieron En el PBI Menos 3 Me mordieron otra vez en el PBI Es que podría estar en menos 7 Menos 8 Fácil Fácil Muy fácil Y estoy solo en menos 3 Ahora estoy en menos 0 Por hacer la puta mierda Qué mal me están saliendo los putos menos macho Debería estar en menos 7 o menos 8 Y estoy en prácticamente menos 1 Podría parecer buen tiempo Pero no lo es Comparado a lo que... A lo que puedo hacer Pero bueno Mientras sigamos en verde Voy a bajarle 20 segundos Al... Al 13 atops Con primer código, claro Un único que un PBI Que podría ser 50-0-0 Se convierte en 50-30 Y ya no es tan bueno Suponiendo que... Que me salga primer, segundo o tercer código Así que vamos a intentarlo Y si quedan unos goldens de camino Pues de puta madre Si puedo recortar tiempo en sectores En los que no me esperé recortar ese tiempo Porque según mis cálculos Puedo... Soy capaz de bajar un minuto Ahora mismo Pero tal cual Fácil, sencillo Soy capaz de bajarle un minuto En... En las cosas que he ido viendo Si puedo hacer algún que otro gol del inesperado Suponiendo, claro Que ahora mismo estuviera en menos 10 Será cuando llegaría el sub-50 Por algunos segundos Ya cuando tenga 50-49-50 O algo así Ya basta súper cabrón eso Bajarle No voy a saber dónde Pero ahora mismo Sé dónde bajar un minuto Facilito Pero facilito Entre comillas Porque si fuera facilito Lo hubiera sellado Pero bueno Se me entiende Eso ha sido rígido No me la quise arranjar No lo sabía Vamos a ver cómo se porta el compi Y la puerta del 10-30 Que la vamos a pasar A tomar por culo La puerta del 10-30 Se va a convertir en la puerta del 10-32 Puta mierda Podría estar pasando en 10-20 No te distraigas En 10-20 Algo Mentir largo A ver el compi Porque le he cagado hoy dos veces también En el compi Qué reacción más lenta Eso Vale, está bien Está bien Se viene el compi Buenísimo RNG El mejor posible De hecho El mejor puto RNG posible Y es muy raro Que salga este RNG Menos un segundo Eso es trágico No te puedes defender De ninguna forma De eso El mejor RNG Seguido por el peor RNG Y actualmente Este RNG Me hace perder más tiempo Que el que he ganado antes Estoy en menos uno Es imposible defenderte de eso Me cago en Dios Así que De un menos uno Me pasa un más uno De gratis Se me ha puesto delante Hijo de puta Qué mal setup Tengo que cuchillear aquí De puto, campeón ¿Qué dices? Qué payaso Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué mala Qué malísima puerta Qué mala puerta Qué mala puerta Qué hijo de puta A ver el compi Si se porta Buah, ya la he hecho mal Ya la hemos hecho mal Gente He perdido dos segundos Solo por corregir el compi Así que estaremos En más cinco En más cinco estamos Ah, qué puta basura Ningún RN Ningún RN Aceptable Tenía que haber abierto La otra ya que estaba Tal y como está Se me puede salir Por la derecha Oh no Se ha colocado horrible Qué dices Voy a necesitar dos disparos Uno para que se meta En la camilla Y otro para Sacarlo de la camilla Nada horrible Compi Muy malo Y se saltó La tarjeta tarde Vale, a ver cómo vamos Más cuatro y medio Voy a estar en menos doce De aquí ya A ver si consigo salir de una pieza De aquí Vale 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 Bueno, más o no No sé Típico juego de miércoles De... De, 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 de Te da felicidad y te la quita al mismo tiempo Eso es Ah, si me dan un primer código Me voy a enfadar Porque podría ir mucho mejor Me he equivocado de sitio No estoy atento ya Ah, te follo en payaso Acabo de regalar Uno o dos segundos Ahora, ahora te leo He regalado Un segundo entero Cuando pones las tarjetas Vuelves a presionar Luego el botón de abrir las puertas Ah, ¿cómo? No entiendo Ah, sí Sí lo vuelvo a hacer, sí Sí lo vuelvo a hacer No lo dejo pulsado No lo vuelvo a pulsar Por si acaso Gente, tengo mucha costumbre de emasear En vez de En vez de dejarlo presionado O sea, sí Vuelvo a pulsar I swear you'll never see anything like this ever again I swear you'll never see anything like this ever again Do gold en seguidos No está mal ¿Cuál es el riesgo de pulsar algún diálogo? Sí Sí, perdón Vale, estamos en más cero Es horrible Pero es lo que hay Ah, si hay primer código Tenemos PB solo de 20 segundos Por el trigger Podría ser mucho mejor Pero hay que esperar el primer código Guay Y si dejo de fallar la escalera Mucho mejor también El puto peor de los RNG posible Menos mal que no me han comido Porque ya me lo sé Más uno Más uno dieciocho Vamos a llegar al viaje con más Más ceros Pero Nada, no No voy a No voy a bajarle un segundo entero a esto En lo poco que queda De hecho estoy perdiendo Más uno y medio Aquí igual hago golden Se había sentido muy golden Se había sentido muy golden eso Más uno treinta y ocho Bueno Yo que sé Está relativamente vivo el run Con respecto al PB Pero no con respecto a lo que sé que puedo hacer Más uno de los RNG Más uno de los RNG Que hijos de puta Que hijos de puta Que hijos de puta Que hijos de puta Que mal Tío Me quieren joder estos hijos de puta todo el rato O sea Se van a ir todo el rato a los lados Es mala hostia eso Es mala hostia Hijos de puta Que lento Y me están saliendo todos Demasiado cerca Muy lento Que lento esto Que lento Muy lento Una buena vendetta Toca Hacer por aquí Que dices Que mal Va a quedar acá Hemos acelerado justo al final Pero no es suficiente No es suficiente Con este viaje Podríamos haber llegado En menos 15 Al código Pero bueno Estamos verdes Así que Hay que seguir intentándolo A la mierda el tiempo. Ah, no, me tiraron el pibi también. Me tiraron el pibi, pero no me consola. Imagínate, podía llegar en menos... Puedo llegar en menos 20 al viaje. Sé que puedo llegar en menos 20 al viaje. Llegar en menos 20 al viaje, o sea, al viaje, al ascensor. Llegar en menos 20 y ganar otros 20 en en el Triceratops. Y 10 en Bengala. Si es que tengo el minuto, sé dónde bajarlo. Hijo de puta, hijo de puta. Hijo de... Qué hijo de puta. Eres un hijo de puta. Te odio, te odio, hijo de puta. Sé dónde puedo bajar el minuto, pero facilito. Es que facilito. Vamos a ver el código, al menos. Y si no me comen aquí en los pajaritos. A ver si no me comen. Me van a comer, fijo. Es que el minuto le puedo bajar muy fácil. Puedo hacer sub 50 también. Me ha pasado que flipas. Estoy en el puto suelo casi. Casi estaba en el puto suelo. What the fuck, qué dices? Vale, estamos en 0-0. Si hay primer código, seguiremos en 0-0. Vale, no, pues ya he metido la llave. Mala mierda. Ahora imagínate si no hubiera... Si no la hubiera... Ahora imagínate si no la hubiera cagado antes. Estaría ganando menos 21 segundos. Fuck. Me duele mucho ese primer código. Me duele mucho. Pero bueno, va a ser... Esto es PB de casi 30 segundos. Porque el 300 voy a ganar unos 20. Así que esto ya es PB. Solo necesito ascensor. Y no cagarla, claro. Si ahora me pongo a cogerlo, pues eso. ¿Qué dices? A la mierda el segundo de ventaja. Esto ya es PB de 20-25 segundos. O sea, for sure. No hay margen de error. Salvo que la lío mucho en el Steam Dino o algo. En el Steam Giga o se me ponga doble Rage Mode y me mate o algo así. Esto ya es PB. Praticamente. Sí, dejo de hacerle gilipollas. Tengo muy poca vida. He venido con muy poca vida aquí. No le doles ya habrán miles de intentos más. Sí. Lo va a ver, lo va a ver. Quedan como 5 horas de directo, así que... Aunque no quería hacer solo Dino Crisis, pero lo va a ver. Qué lento, qué lento, qué lento, qué lento, que no. He perdido un segundo ahí entero. Sí. Estoy en verde, pero por nada. Y hay varios sitios donde me pueden joder, como en la puerta de antes de las cuevas. La puerta de hiedra. Esa es muy jodida. Esa puerta es muy jodida. RNG malo, así que aquí habré perdido eso un segundo. A ver si dejan de spawnear que me están haciendo perder tiempo. Ahí viene otro. RNG MÁSNILE He perdido tiempo ahí, mucho Menos 9 What? Vale, pues tenemos PB gordísimo Es que le puedo bajar el minuto Que flipas Le puedo bajar el minuto que flipas Si aquí ha hecho un menos 9 En el PB debía hacerlo muy mal aquí Debía hacerlo muy mal Ahora tenemos PB en más o menos de 30 segundos Imagínate si fuera como yo sé que puedo venir aquí Imagínate si fuera aquí con Con eso, con el menos 20 antes de código Es que imagínate eso Estaría ya en sub 50 O sea, es que lo puedo hacer muy fácil En sub 50, sé que lo puedo hacer Mi PB tiene muchísimos errores Este run es muy malo Y estoy en... Y estoy ganando 11 segundos Este run es horrible Y estoy ganando 11 segundos Bueno, a ver, primer código y tal Primer código y tal Que yo que sé, no es fácil, pero Por lo demás Yo he runeado horrible Es que se puede hacer de sobra El sub 50 Pero de sobra Pero muy tranquilamente Puedo hacer el sub 50 Con primer código, claro Eso sí Con primer código el sub 50 Me come los cojones Pero a dos manos Luego ya Más allá del sub 50 Estoy jodido Pero el sub 50 Mira, y es que esto Doble mal el RNG De ida y de vuelta Y aún así En menos 11 El sub 50 Es que me come la polla Muy fuerte Muy fácil Salvo por el ascensor O sea, lo he dicho Ahora no que... Este run se va a morir En la puerta que he dicho De hiedra Antes de las cuevas Esa puerta Tengo pesadillas con esa puerta Ahí se va a morir el run Y en el... Y en el... Giganotosaurus En los dos Pero sobre todo en el del vapor El del vapor me va a morder Y me va a hacer perder un ciclo entero Pero seguro Ahí se va a morir el run Ya estoy bajando en el menos 10 Ahora seguro que me muero aquí en Nessie Y... Y se va a toda la mierda Vamos, esto es pipi de puro canteo Pero de puto canteo A ver si hago bien Bengala Y le bajo 10 segundos más Y hago pipi de 40 segundos Que no me sirve para ganar puesto Pero así tengo un tiempo mejor Con el que comparar A ver si me acerco un poquito El tricer no es fácil Pero mínimo 10 segundos Le bajo al tricer Es lo mínimo que pueda afectar En el tricer O sea, esto va a ser un pipi De unos mínimo 20 segundos Y esto va bien Esto ya está hecho Va a ser probablemente Golden Incluso No, Golden igual no O sí, no sé Easy peasy boys Estamos en menos 10 Y pasamos a menos ¿Qué pasa T-Rex? Tenemos... Vamos a hacer pipi ahora Justo ahora Tenemos menos 9 todavía ¿Por qué no me sale el puto salto? Si lo había habilitado Había habilitado el puto salto ¿Por qué no me sale nunca el puto salto? He perdido un segundo ahí entero Porque no me sale el puto salto De mierda, macho Y había practicado el puto salto Y no me sale Voy a un pro en vez de Sin despedir O sea Si es que lo peor de todo Ya lo llevo Llevo quejándome de eso Todo el run Que es que he perdido 30 segundos Que es que le podría haber bajado Sus 50 de canteo Pero de canteo Mira, tengo 35.000 puntos Me va a dar para el solid canon Me va a dar para el solid canon O sea, tengo todo el setup Lo malo es que Ahora sí que me voy a arriesgar mucho En el tercer datos No va a ser el perfect tercer datos Así que igual no compro solid canon Pero más o menos Esta puerta me da pánico Aquí se puede morir el run, gente Es de los pocos sitios En los que se puede morir el run Y tengo buen spawn De tres verdes Ah no, dos verdes y un marrón Los podía haber matado Vamos, que bien, joder Vale, esta era una de las zonas En las que el run se iba a morir Y lo he hecho bien He tenido cuidado Habéis visto que me he esperado Y tal para meter la cuchillada Bueno, se acaba de morir un poco También con ese árbol Que me acabo de comer Ahora bengalas y cueven En bengalas puedo Creo que puedo bajarle Cinco o seis segundos Máximo diez Y en cuevas Solo puedo perder tiempo En cuevas solo puedo perder tiempo A ver que spawn tengo en cuevas El árbol el peor enemigo de Vendetta Pues sí, eso parece Yo mismo soy el peor enemigo de Vendetta Yo mismo Se murió el run Animación súper larga Hemos pasado de menos nueve A más dos La peor animación posible De todo el puto juego Y el peor spawn De esta zona posible De todo el puto juego Hemos perdido Hemos perdido doce segundos En una puta animación Igual va a ser PB Pero una puta basura Esto me han dicho Extra y Calader Que les cuesta Hacerlos juntos A los vistos estos a mí Los hago con el rabo Salvo cuando hace falta Va a ser PB o igual Pero va a ser una puta basura Ha sido trágico eso Ha sido muy malo Doce segundos Tengo que ser una puta animación Ah, súper absurdo Súper absurdo Súper absurdo Aunque haga PB Voy a estar cabreado ya Hijo de puta ¿Hola? Todo el puto medio El soplapollas Esto aunque sea PB Me cago en toda su puta Madreda En la bengala voy a bajar 10 segundos Si lo hago bien con relleno Pero podían ser 20 y pico Y podían ser 40 y pico Si, si, si Menos 10 segundos Fácil Ya está La bengala ha sido muy buena Golden Han sido menos 6 Y ahora van a ser menos 26 Y podían haber sido Menos un minuto Podían haber sido menos un minuto Muy mal Aceptable Muy bueno Muy bueno Muy malo Muy bueno Muy bueno Muy malo Este run gente Era sub 50 Este run Era sub 50 Tengo menos 31 de ganancia He perdido 12 en animación larga El tercer datos ha sido muy bueno Y la bengala Le bajé el tiempo que dije que le iba a bajar Este run era sub 50 Gente Este run era puto sub 50 Y me ponía cuarto hoy Joder Este run era puto sub 50 Este run era puto sub 50 Y la he liado que flipas La animación de 12 segundos de Del hijo de puta Ha sido muy trágico tío Es pipí seguro O sea no puedo perder de ninguna forma Putos 30 segundos Sabes pero Este era el run De sub 50 Me iba a poner otra vez en la pelea Pero la he jodido Me iba a poner la pelea Pero decanteo Estoy que reseteo Incluso Solo por no hacer esta mierda De pibi Porque vaya puta Basura de pibi Voy a hacer Soy mucho mejor Que esta mierda Eso si El tercer datos Ha sido muy bueno Juraría que ha sido De mis mejores Tracer datos Que he hecho nunca Pero vamos Este run era sub 50 Sub puto 50 Pero Sobradísimo además 49 50 O así 49 50 O así Ahora la voy a liar En el Steam Giga Y en el otro Giga Probablemente Ah no voy a leer el chat Vale En plan Me voy a intentar Focusear un poco Ya estoy sin la pelea No solo la suerte de RNG También necesito dejar de cagarla En momentos cruciales Los 12 segundos de desanimación Podría haber hecho mejor ahí Lo podría haber hecho mejor Aquí me van a morder probablemente Me mordieron también en el pipi Es que hasta eso O sea Le podría haber bajado otros 5 segundos Aquí Le podría haber bajado otros 5 segundos Aquí Es que es sub 50 Si Si dejó de hacer los gilipollas Era Era sub 50 Si dejó de hacer los gilipollas Pero sobradísimo Si podía haber llegado en menos 20 al viaje O sea Al viaje no Al 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 ascensor Podría haber llegado en menos 20 Qué mala hostia Qué mala hostia tengo Qué mala hostia tengo Otro estaría contento Yo estoy muy de mala hostia Qué mala hostia Y ahora El Steam Jiga Me cuesta A mí me cuesta muchísimo Estoy haciendo goldens El Steam Jiga A mí me cuesta muchísimo Ahí la voy a liar Que flipas El Steam Jiga A mí me cuesta muchísimo siempre Esto es golden Aquí se viene la muerte Definitiva del Ron Aquí se muere el Ron Cómo he tardado en Pasar los Putos Textos Creo que me había tirado al suelo Creo que me había tirado al suelo Creo que me había tirado al suelo No sé No creo que esté en tiempo Vamos Golden No va a ser sub 50 ya Pero este Ron Era sub 50 Sobradísimo Me ponía con el Stray No, tanto no Pero casi Casi, casi, casi Casi, casi Un saludo Perfecto snap Flexís Quipho Todo Él Cuidado T neck Quipho Am Quipho Quipho ¡Gracias! Esto es un gilipollas macho. ¡Oh, qué puta. Laquesco de rank. Quiero reiniciar esta mierda. Eso, cómete el puto hierro. . No voy ni a mirar la mierda de tiempo que estoy haciendo. Sí que lo he mirado. Ah, puta basura. Eso tenía que ser un menos 60. Me muero. Me muero. Una más y me muero. Y esta es la difícil. No me voy a curar. No me pienso curar. No me pienso curar. Anda que te follo, un payaso. Nos vemos. Unos 35. De la puta mierda de pibi. No me pienso curar. No me pienso curar. No me pienso curar. Gracias por ver el video. 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 I believe in me but this running is awful. I could do it 49 easily. I swear you'll never see anything like this ever again. Damage confirmed at oversized transport area. Immediate shutdown. Communication line is now connected. I could do it. I could do it. I could do it. Target is set. Target is set. Así que no necesito huir, mierda, perdí el tiempo para libre. No sé qué tiempo tengo, pero esto es una corrida de City y no quiero terminarlo. Esto es tan desagradable. F***ing s***, no me raro. ¿Estás bien? Sí, no tenemos mucho tiempo. Usamos esta puerta y salimos de aquí. Wow. Paula. Paula. No. 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 Papa. Paula. Dillon, ¿qué vamos a hacer? Si no vamos ahora, nunca volveremos. Regina, la puerta está abierta. Sé que no quieres, pero tienes que volver por ti mismo. No voy a dejar, Paula. No voy a dejar, Paula. ¿Estás tonto? Solo por favor. Vámonos. Tienes el datos de la tercera energía, ¿verdad? Cuando te vuelves al tiempo original, usas la datos para aprender a la tercera energía, Entonces, construcris la un puesta perfecta y ven a nos aportar la última vez. Ay... Dillon... Voy a ir, te prometo. No olvides, aún no es solo. Así que, le mejor te vuelves rápido. ¡Papá! 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 ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? ¡Con sangre entra! ¡Papá! 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 Envejez ¡Papá! 啦 ¡Papá! ¡Papá! Vale, llegamos justo Para ver la puta mierda esta A ver que mierda de tiempo me han puesto Hostia, Rafa, que pasa loco Y muchísima... Joder, espera, que se me ha ido del puto cerebro Muchas gracias por la raíz que lo acabo de ver Justo me has pillado que no estaba Acabo de hacer PB pero Pero estoy bastante enfadado ¿Enfadado con un PB De 33 segundos? Sí, porque esto era un PB De un minuto y pico Pero le he jodido que flipas Esto era un puto PB de minuto y pico Me iba a poner en 49 y pico Me iba a poner cuarto de hecho Y lo he jodido que puto flipas Pero que puto flipas Ha sido igualmente un PB de 33 putos segundos Pero no estoy nada contento Nada, pero nada contento Simple pa pol measured Pero no soy mucho Kindas de grabar